Y mineros como están aquí dar dos minutos en un gameplay de Flappy Bear Muchos me lo estaban pidiendo que jugara Porque me quieren ver enojar Ok Ese es mi record normal Vamos bien, vamos bien creo Creo que nos está petando, va todo bien Vamos, vamos No, baja Vamos Vamos No Me cago en todo Perdón Vamos Maldito pájaro Cuando te pican Si vuelas bien Ahora si estás volando bien Maldito, maldito Bueno No quería hacer esto chicos Me voy enojo Ya Estoy harto Vamos a jugar algo mejor que esta cosa Si, lo acaban de ver Flappy Doggy Ay que mono Miren su carita Soy un pelito y me gusta Wow, 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 wow Wow, wow, wow I'm a dog I'm a dog You dance in the dog Dog, dog You dance in the dog Dog, die Duro, duro, du, 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 du Uy Bueno Los dos me hartan Quieren que me enoje Aquí está Vamos Chicos me desespero muy rápido Así Dicen No, lleva dos veces Si pierdo Les juro que dejo de grabar ahorita Vamos Ya Adiós Adiós mineros Y espero que 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 un Pájaro Los tire o se mueran Maldito pájaro Te odio Así que cuéntense de los pájaros Que pasan por los tubos Te odio